Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y yo voy subiendo, y yo voy bajando, y yo voy subiendo, y yo voy bajando, si tú vives como yo vivo, la vida vacilando, si tú vives como yo vivo, la vida vacilando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Tú vas calla arriba, y yo calla abajo, tú vas calla arriba, y yo calla abajo, al ritmo de esta plena, yo estoy guarachando, al ritmo de esta plena, que yo estoy guarachando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Te gusta la bomba, te gusta la plena, te gusta la bomba, te gusta la plena, oye mira mulata, oye si que estás buena, oye mira mulata, mira si que estás buena. De Puerto Rico, yo vengo cantando, y de Puerto Rico, yo vengo cantando, escúchate esta plena, que yo estoy inspirando, escúchate esta plena, que yo estoy inspirando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando.